peligrosamente Gutiérrez, y espero que esté escuchando y si no que alguno le va a decir está haciendo contacto con esa política nefasta de este movimiento popular neoquino esa política que desmerecía el ámbito democrático de Aten y saben por qué? porque les molesta nuestra democracia les jode que discutamos desde el norte al sur, del este a oeste de nuestra provincia y que la voz de un maestro de Barbarco valga lo mismo que la voz de un maestro de Nuquén o de Chorriaca o de donde sea, porque tiene la oportunidad de decidir esa democracia es la que les molesta y entonces personalizan la discusión y dicen que la dirigencia de Aten tiene intereses partidarios señor gobernador, lo que la dirigencia de Aten tiene y de los distintos colores que usted puede ver es una enorme dignidad y es una claridad de a quién tiene que responder nosotros respondemos en cada asamblea damos la cara ante los compañeros y hacemos lo que los compañeros deciden eso te molesta Gutiérrez aguantatela así decíate así procede nuestra organización vamos a ganar Gracias.